Iglesia Cristiana de Colombia Crucificaron a la esposa de Pedro frente a Pedro No creen que Pedro hubiera dicho, no, espere, espere, espere Yo les muestro donde queda el cuerpo Pero todo ese tiempo mientras la crucificaban a ella La historia narra que Pedro estaba ahí parado Y decía, no te olvides de Jesús Recuerda a Jesús, piensa en Jesús Hasta que se murió Y luego lo crucificaron a Él al revés Todos esos apóstoles murieron muertes terribles Y ninguno de ellos Ni uno de ellos Dijo, esperen, esperen Ya les muestro donde queda el cuerpo Nosotros escondimos el cuerpo Jesús está muerto, no está vivo Ninguno Y saben, ellos son los únicos que conocen la verdad Tú y yo creemos que Jesús resucitó Pero no sabemos No estuvimos ahí Lo creemos por fe Pero no estuvimos ahí ¿Cierto? Pero estos tipos estaban ahí Ellos son los que conocen la verdad Déjame contarte cómo murieron los apóstoles A Mateo Fue matado con una espada En Etiopía Que es en el África Él estaba ahí como misionero A Marcos Fue arrastrado por las calles de Alejandría O una vez más en Egipto El doctor Lucas Fue colgado en un árbol de olivos en Grecia A Juan lo hirvieron en aceite pero no se murió Y luego fue exiliado a la isla de Patmos Donde escribió el Apocalipsis A Pedro lo crucificaron al revés Ya dijimos A Santiago el Mayor El hermano de Jesús Fue decapitado en Jerusalén Por Herodes En Hechos capítulo 12 nos cuenta la historia Dice que Herodes mató a Santiago por la espada La historia nos dice que lo decapitaron Y Santiago el Menor Fue botado desde el pináculo del templo El mismo pináculo Donde el diablo llevó a Jesús Y dijo bótate de aquí que Dios te salva Y Jesús lo reprendió Y dijo tú no tentarás al Señor tu Dios Escrito está Pero de ahí botaron a Santiago Y cuando él golpeó el piso Todo su cuerpo se partió Pero no murió Así que llegaron a él con palos y lo golpearon Hasta que se murió A Bartolomeo Lo pelaron vivo A Andrés Fue atado a una cruz Y predicó el Evangelio a los que lo tenían ahí Hasta que murió Tomás Fue hasta la India como misionero Y con lanzas lo apuñalaron Y él predicó en los dos estados del sur de la India Y dos mil años después Si tú vas a esos dos estados del sur Encontrarás a los dos estados más cristianos Y los dos estados más prósperos De toda la India Porque el Evangelio hace eso Judas Fue matado por flechas Y Matías fue apedreado Y luego decapitado Y Pablo también fue decapitado Por Nerón En Roma Amén ¿No creen que uno de ellos Al día que nos estaban torturando Matando Y sus familias ¿No creen que alguno de ellos hubiera dicho No esperen No mata a mi esposa No mata a mi bebé Yo le digo donde está el cuerpo Pero ni uno lo hizo Amén Y ellos son los que conocían la verdad Yo no creo que ellos hubieran sufrido esa tortura Por una mentira ¿Qué propósito tendría esa mentira? Solo para permanecer en el ministerio Tener un lugar donde predicar Escribir un libro Recibir una ofrenda No lo creo Yo no creo que les gustaría ver a su bebé morir Que su esposa se muriera Sobre una mentira Así que mi opinión No es que ellos fueran débiles Sino que fueron muy fuertes En autoridad En dominio Amén Y yo creo que todo el propósito Del que fueran mártires Es que todos conociéramos Que Jesús realmente está vivo Que Él realmente resucitó Amén Y que ellos lo vieron Y sabían que era verdad Amén Solo porque un cristiano muere A causa de un diablo No significa que fueron mártires Solo significa que fueron matados Amén Así que vemos en las noticias Donde matan a gente Y son matados por su fe Y nosotros decimos que fueron mártires Y está bien decirlo Pero realmente Solo fueron asesinados por el diablo Porque no sabían cómo usar la autoridad para detenerlo Amén Nosotros no necesitamos estar vivos para ser mártires O tenemos que ser asesinados Nosotros somos los ganadores Nosotros somos más que vencedores Amén Más que vencedores Amén Saben hace unos años Estaba predicando en California Y un pastor me recogió Y me iba a llevar hacia el hotel Y tenía alguien que nos estaba manejando Y yo estaba atrás en el carro Y se me dio la vuelta Y me dijo Terry He estado esperando a que llegaras acá Yo te invité con propósito Porque te tengo una pregunta Él dijo Me molesta tanto Y él dijo Yo sé que hay muchas personas Que han resucitado a personas Entre los muertos Él dijo Pero no conozco a ni uno Pero tú has resucitado a personas Entre los muertos Y te conozco a ti Y eres mi amigo Así que quiero que respondas Una pregunta Y yo le dije ¿Cuál es la pregunta? Él dijo Bueno yo estaba En un partido de baloncesto Hace unas semanas Y un joven de mi iglesia Estaba jugando básquet Y mientras estaba ahí jugando Solo se cayó en el piso Y él dijo Yo salí corriendo a él Empecé a orar por él Él dijo Y los médicos salieron Y llamaron una ambulancia Y yo oré por él Y lo llevaron al hospital Y yo fui al hospital Oré por él más Y se murió Y prediqué en su funeral Y él dijo Esta es mi pregunta ¿Por qué yo no lo pude resucitar De entre los muertos? Y yo le dije Bueno pastor Yo no conozco a ese joven Así que primero No sé dónde estaba su fe No sé qué creía No sé cuál era su confesión No sé qué estaba saliendo De su boca No conozco a sus padres Y dónde estaba la fe de ellos Y qué estaba saliendo De la boca de ellos Así que no puedo responder A tu pregunta De manera específica Pero sí puedo responder La pregunta Yo sé por qué No lo pudiste resucitar De entre los muertos Y él dijo ¿Por qué? Él dijo Dos palabras ¿Cuáles son? Autoridad espiritual Él dijo ¿Eso qué significa? Yo le dije Significa que tú no lo tenías Y él dijo Yo nunca he escuchado Eso antes en mi vida Él dijo ¿Y eso qué significa? Yo le dije Bueno a veces tú tienes Autoridad espiritual A veces no Y tú tienes que saber Cuando lo tienes Y cuando no Y hay veces Que cuando no lo tienes Todavía lo puedes obtener Hay veces que no Y tú tienes que conocer La diferencia Y te salvará Mucho dolor de corazón Él dijo Terry yo no he escuchado Eso antes en mi vida Él dijo Yo quiero que prediques De eso en mi iglesia Pero saben La iglesia Ni ha Roto la superficie De lo que es La autoridad espiritual Lo vemos en toda la Biblia Del Nuevo y Antiguo Testamento Hemos escuchado Todas las historias En los días de John G. Lake Y de Smith Wigglesworth Grandes hombres de Dios Hudson Taylor Un gran misionero a la China Grandes hombres y mujeres de Dios Pero saben A medida que ha transcurrido El tiempo con la iglesia Parece como que Hemos rendido con agua O hemos debilitado El poder sobrenatural de Dios Pero Dios no ha cambiado Amén Él no cambia Jesús dijo Yo soy Señor Yo no cambio Así que ¿Qué ha cambiado? Dios no ha cambiado El diablo no ha cambiado La Biblia no ha cambiado Pero la iglesia ha cambiado ¿Saben? René y yo creemos Que el mismo demonio Que ha vendido La idea al mundo De ser políticamente correctos Es el mismo demonio Que le ha vendido La idea a la iglesia De ser iglesias light Amén Es un demonio En vez de que la iglesia Tenga de modo Y sea fuerte Y tenga autoridad Y tenga dominio Nosotros decimos No mejor callarnos Podríamos ofender a alguien Podríamos herir sus sentimientos No queremos decirles Que son pecadores Porque eso les puede doler Bueno pero realmente Les va a doler Si llegan al infierno Amén La iglesia necesita Tener valor Necesita ser fuerte Amén Les voy a contar un testimonio Hace muchos años Mi esposa Jackie La mamá de ella Era una mujer Muy dulce Y ella y el papá de Jackie Se habían divorciado Y se casó con otro hombre Y era un buen tipo Era cristiano Era bautista Y sabía acerca de la salvación No sabía nada del Espíritu Santo No creía en la sanidad En los dones del Espíritu Pero era un buen tipo Era un profesor de universidad Y amaba a la mamá de Jackie Y ellos me pidieron Que yo los casara Y yo estuve en la ceremonia Y estaban felices Pero la mamá de Jackie Empezó a desarrollar Casos severos de asma Y de problemas Con los bronquios Y ella tosía Y le dificultaba respirar Y un día en particular Un año en particular Estaba acercándose ya El mes de julio Y el hermano Kenneth Hagin Siempre tiene su conferencia En julio Y nosotros siempre íbamos Yo creo que algunos de ustedes Van a ir en febrero Escuché el anuncio Esta mañana Y yo le dije a Jackie Y yo le dije a Jackie Un día ¿Y tú por qué no vas Y ves a tu mamá? Vivía como a 300 kilómetros Y dile que yo quiero que ella Vaya a Tulsa con nosotros Y que vaya a la conferencia Del hermano Hagin Le dije yo quiero introducirla Al hermano Hagin Y quiero que él ore por ella Y yo creo que si el profeta Ora por ella Será sana Y Jackie dijo Es una gran idea Y estaba feliz por eso Así que en unos días Llegó a los niños Y se fue a ver a la mamá Y se quedó dos, tres días Y cuando regresó Ella dijo Terry Mi mamá no vendrá Y yo le dije ¿Qué? Ella dijo Mamá no quiere ir a Tulsa Y a mí me sacó la piedra Usualmente Usualmente yo no me pongo así de bravo Nunca antes me había puesto así de bravo Pero estaba tan bravo Pero no aquí Estaba bravo acá Y no sabía por qué estaba bravo Y estaba avergonzado De estar tan bravo Y Jackie me preguntó ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás bravo? Yo le dije no sé Me avergüenza estar así de bravo Pero sí estoy bravo Estoy tan bravo Ella tiene que ir a Tulsa Y le dije bueno Pero no la puedes obligar Ella ya es una mujer de edad Ella si no quiere venir Pues no hay nada que podamos hacer Y solo estaba tan bravo Yo no te puedo explicar Lo bravo que estaba Y estaba tan avergonzado Porque era raro Realmente nunca había estado tan bravo Y entonces llegó la conferencia Jackie y yo fuimos Tuvimos un gran tiempo Grandes conferencias Muchos amigos nuestros estaban ahí Muchos predicadores estuvieron ahí Nosotros salíamos a comer con todo el mundo Y cuando se acabó la conferencia el sábado Nosotros salimos el lunes creo que salimos con unas personas Y almorzamos y comimos Tuvimos bastante diversión Y llegamos a nuestro hotel esa noche Y esto fue antes de los celulares Y nadie sabía cómo contactarnos Ni dónde estábamos Pero cuando llegamos al cuarto Esa luz del teléfono estaba Estaba prendida Así que yo llamo al lobby Y pregunto ¿Tengo un mensaje? Y me dicen Sí tienes que llamar a casa Porque hay una emergencia Así que yo llamé a la casa Y hablé con unos familiares ahí Y me dijeron Terry tenemos muy malas noticias La mamá de Jackie murió hoy Y yo dije ¿Qué? Y yo no la mamá de Jackie murió Entonces yo estoy mirando a Jackie Al otro lado del cuarto Y estoy pensando Ahora tengo que colgar y contarle Que su madre ha muerto Así que colgué el teléfono Y le dije tengo que contarte algo Tu mamá ha fallecido Y entonces ella estaba llorando Y yo le dije bueno Empaquemos hoy mismo Y nos vamos Es un viaje de once horas Y simplemente nos vamos a ir esta noche Porque igual no vamos a dormir Así que vayamos Así que estábamos empacando Y mientras empacábamos Yo dije Señor ¿Qué pasa? ¿Cómo pudo morir? ¿Y por qué yo no lo sabía? Esa es mi suegra Es la mamá de mi esposa Yo debería saber ¿Qué pasa? Y el Señor me dijo esto Me dijo desde que ella se volvió a casar Ella ni una vez te ha preguntado Que oraras por ella Y yo dije ¿Es verdad eso? Dijo sí Entonces le dije a Jackie Amor Desde que tu mamá se volvió a casar Ella en algún momento nos ha llamado O nos llamó para pedir oración Porque usualmente lo hacía todo el tiempo Jackie dijo bueno yo no sé Yo tampoco sé pero piensa Es importante Ella se sentó en la cama y pensó Y yo pensé Dijo no realmente no No llamó Entonces seguí empacando Y le dije al Señor Señor ok No me llamó por oración ¿Y qué? ¿Cuál es tu punto? El Señor me dijo El punto es Que tú solías ser su autoridad espiritual En algún momento cuando algo ocurría con ella Ella siempre decía Encuentra a los niños Encuentra a Terry y a Jackie Llama a donde quiera que estén en el mundo Y nos ponían el teléfono Y orábamos Y ella recibía sanidad Cada vez Todo el tiempo Ella dijo cuando ella se volvió a casar Ella no sabía que lo hizo Pero ella transfirió su autoridad espiritual de ti A su esposo Pero él no lo tenía Él no tenía la fe Él no tenía el conocimiento Él no tenía los bienes Él no sabía qué hacer Así que murió ¿No es eso asombroso? Ahora yo nunca había pensado en eso antes Pero saben ustedes Tienen personas en sus vidas Tal vez amigos Familiares Que algo ocurre Y te llaman siempre Te han dado autoridad espiritual Así que tú oras por ellos Amén Nosotros damos autoridad espiritual A nuestro pastor Y es bueno hacerlo Nosotros vamos al doctor Y a veces le damos autoridad espiritual a él Amén Nosotros llamamos a un eléctrico a la casa Y le damos a él autoridad Al plomero le damos autoridad Pero lo que no quieres hacer Es solo decirles Hagan lo que quieran No tenemos que ponerlos en un lugar específico Nosotros nos llamamos a un plomero Y le decimos Vaya por la casa y revise todo No Nosotros le decimos Aquí está el problema Arregla este problema Con el eléctrico También electricista Arregla este problema Vamos al doctor Y tenemos que tener cuidado con el doctor Yo amo a los doctores Estoy a favor de los doctores Pero tú no solo quieres acostarte ahí Y decir haz conmigo lo que quieras No Tú tienes algo específico En la cual le das autoridad Amén Amén Hay ciertas áreas en tu vida En las cuales tienes autoridad automática Tú tienes autoridad por ejemplo sobre ti No sobre tu vecino Sobre ti Amén Tú puedes sanarte a ti mismo Tú puedes hacer que tú prosperes Tú puedes hacer que tu fe crezca Pero te corresponde a ti Amén Tú llegas a la iglesia El pastor te ministra La palabra llega La fe viene Y se te ha ministrado La fe se levanta Pero eventualmente te corresponde Confesar la palabra Hacer la palabra Dios es un buen jugador de damas Si no estuviste anoche Tienes que escucharlo en la aplicación Eso te ayudará Por el resto de tu vida te ayudará Amén Salvó mi vida por muchos años Amén Ahora Esa es una lección triste para aprender Es una lección costosa Pero aprendí un montón Cuando la mamá de Jackie se murió Y a través de los años Algo ocurría O yo le decía algo a alguien Y siempre obtenía como esa misma rabia Y después de que ocurrió dos o tres veces Yo decía oh Es esa misma ira Que tuve cuando se murió la mamá de Jackie Y no era yo el que estaba bravo Era el Espíritu Santo el que estaba bravo Porque el Espíritu Santo sabía Que tenían que ir a Tulsa Para que recibieran oración Y ella hubiera podido ser sanada Pero se rehusó Y por eso murió Porque le dio autoridad al esposo Y él no tenía autoridad Es un buen tipo Es un buen hombre Pero no tiene la fe Para tener autoridad espiritual No sabe como pelear contra el infierno Tú quieres un esposo Una esposa Un papá Una mamá Que peleen contra el infierno Por ti Amén De vez en cuando Alguien contacta a René Y le dice Estoy enfermo Estoy en el hospital O tengo una situación difícil ¿Podrían orar con Terry por mí? Y yo le digo a ella Que le digan esto Dígales Yo voy a orar Pero no me hagan ir hasta allá Yo oro Pero ustedes arreglen eso Porque si no lo arreglan Me va a tocar ir hasta allá Y arreglarlo Así que no me hagan ir hasta allá Esto es una batalla Esto es una pelea Amén Estamos en una guerra espiritual Y el diablo Y el diablo Te está tratando de matar Y tú vas a tener que pelear Contra el infierno Amén Es por eso que tú tienes Tener autoridad espiritual Saben yo he dicho esto miles de veces Si no existiera un diablo Si no hubiese un diablo No importaría a que iglesia fueras Podrías ir a cualquier iglesia Una iglesia grande Pequeña Buena iglesia Mala iglesia Gran música Mala música No importa Si no hay diablo Pero si hay un diablo Si hay un diablo Así que hace una gran diferencia Donde tú asistes Tienes que ir a una iglesia Donde el pastor Tenga autoridad espiritual Y que te enseñe Y que te entrene Y que pelee Contra el infierno por ti Y ustedes pastores Que están aquí esta noche Y algunos pastores futuros Que van a serlo Eso es quien quieres ser Quieres ser el pastor Que el infierno sabe Que tú te agarras con ellos Y que tu gente sepa Que tú también Te vas a pelear por ellos Amén Autoridad espiritual Dominio En el nombre de Jesús Amén Les dije que les iba a contar Solo una historia Pero déjenme contarles otra Son las 8 y 24 Y el pastor John me dijo Que no tengo que mirar Mi reloj Pero lo estoy haciendo Pero les voy a contar Una historia cortita Jack y yo estábamos En Oaxaca, México Fuimos allá a visitar Unos misioneros Que Dios puso En nuestro corazón Que tenían problemas Y que necesitaban ayuda Y no hay teléfonos En esa época Así que manejamos Todo hasta Oaxaca, México Es un gran trayecto Y cuando llegamos A su casa Dios tenía razón Si necesitaban ayuda Estaban en problemas Así que les dijimos Que empacaran sus maletas Y que fueran con nosotros A los Estados Unidos Y que los ayudaríamos En su familia Y en su vida Pero yo les dije Pero esta noche Vayamos a comer Así que fuimos Al centro A un restaurante Y al salirnos Del carro Y todos entraron Al restaurante Yo solo estaba Mirando en el carro Cerrando las puertas Y empecé A cerrar la puerta Y vi que Jackie Había dejado su bolso No sé por qué No solo lo agarré Acabamos de hacer Un viaje largo Estábamos cansados Pero eso no importa Y yo dije Jackie Y ella se dio la vuelta Y yo le dije Dejaste tu bolso Y ella dijo Ah está bien Solo déjalo Y yo dije No, no dejes tu bolso Tienes que venir A coger tu bolso Y ella dijo No, solo déjalo Y otra vez No sé por qué Pero no lo agarré Pero no lo hice Y yo dije Jackie Tú tienes que ir A coger tu bolso No, no dejes El carro solo Y entonces Ella pisoteó así Y dijo Déjalo No lo quiero Y yo dije Bueno amorcito No lo quieres Yo tampoco lo quiero Y cerré la puerta Y nosotros entramos Y comimos Y salimos Y el vidrio Estaba roto del carro Y el bolso Se había ido No fue una sorpresa Para nadie Cierto Ahora ¿De quién era el bolso? De Jackie Ella tenía autoridad espiritual Sobre su bolso Y yo tenía autoridad espiritual Sobre el bolso Pero lo último Que ella dijo Yo no lo quiero Ahora cuando lo dijo Y cuando yo dije Yo tampoco lo quiero Desatamos Nuestra autoridad espiritual Y el diablo Y el diablo Está ahí parado Y dice Usualmente La sangre de Cristo Está sobre el bolso Y sobre el carro Y no lo puedo tocar Pero ella Acaba de decir Que no lo quiere Y él dijo Que él tampoco Así que yo lo quiero Y ahora tengo El derecho Para coger Y se lo llevó Tenía nuestros pasaportes Joyas Un poco de dinero Fotos de nuestros hijos Se fue Porque desatamos Nuestra autoridad Porque estábamos cansados Estamos en una batalla Estamos en una pelea Tú tienes que mantener Tu autoridad espiritual Sobre ti Sobre tu familia Sobre tu esposo Esposa Hijos Todo en la casa Toda la propiedad Los carros Y las ciclas Motocicletas Todo Y dile al diablo Esto no es tuyo Tú no lo puedes tener Es mío Y la sangre de Cristo Está sobre esto Y no tienes derecho A esto Amén Y no te canses La Biblia dice Que no te canses De hacer el bien Porque cuando lo hacemos Desatamos autoridad espiritual Y ahí viene el diablo Aún cuando haya momentos Donde te cansas De algo en tu casa Y lo quieres vender Y pones una señal A la venta Sobre el carro La moto La sigla Lo que sea Si no tienes cuidado Cuando lo haces Tú desatas Autoridad espiritual Porque tú dices Ya no lo necesito Lo voy a vender Voy a hacer otra cosa Y de repente Ese objeto Es sin autoridad Y el infierno Lo sabe Así que tenemos Que entender Que tenemos autoridad Tenemos dominio Y no podemos cansarnos Y bajar la guardia Tenemos que mantener Autoridad espiritual Amén ¿Cuántos recibieron algo En esta noche? Amén Gloria a Dios Bueno, pónganse de pie Conmigo si quieren Gloria a Dios Dios dijo Hagamos al hombre A nuestra semejanza De nuestra imagen Y que ellos tengan dominio Que ellos tengan dominio El plan de Dios Es que tú tengas dominio Que tú estés en autoridad Que estés a cargo Que tú tengas poder Que tengan dominio Y poder Sobre las aves del cielo Y las bestias del campo Amén Y sobre toda la tierra Ese es el deseo De Dios para ti Amén Una iglesia fuerte Una iglesia saludable Una iglesia con denuedo Amén Amamos a las personas Queremos que sean salvas Así que no podemos tener miedo De decirles que son pecadores O ofrecerles a Jesús Para que vayan al cielo Tenemos que tener denuedo Amén Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra esta noche Gracias por tu Espíritu Hablando a nosotros Ministrándonos Enseñándonos Entrenándonos Haciendo que veamos cosas En nuestra vida Que somos y tenemos En la autoridad espiritual Tú deseas Que nosotros dominemos Que tomemos autoridad Tomamos dominio Y que no permitimos Que el diablo Nos lastime O nuestra familia O nuestra iglesia O nuestros amigos O nuestra ciudad O nuestra nación En el nombre de Jesús La iglesia Tiene la autoridad Tiene la autoridad Sobre el infierno En el nombre de Jesús Y te damos gracias Y te damos a ti la gloria En el nombre de Jesús Amén 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 Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Gracias Padre Te glorificamos Te alabamos Y te damos gloria Te damos a ti la gloria Déjame orar por ti Por sanidad Saben yo soy Un muchacho de Texas Y donde yo fui criado Habían serpientes Por todos lados Y uno tenía que tener cuidado Uno salía Y uno tenía que tener cuidado Y uno entraba al carro Y tenía que tener cuidado De hecho tuve unos amigos Que una serpiente Se les entró al baño Y se les pegó en la regadera Y yo he matado A miles de serpientes Si yo viera uno Acá esta noche Lo mataría Yo los odio Odio las serpientes Y cada vez que haya visto Uno en mi vida Solo causa una reacción En mí Solo lo quiero matar No son bonitos No son divertidos No son mascotas Si tú agarras uno de estos Y lo metes en tu bolsillo Y lo cargas contigo Te va a picar Y no te pongas bravo Si te pica Porque es lo que hace Es un asesino Y tú no le caes bien Tú no puedes decir Bueno yo me voy a comportar Me voy a comportar bien Y él no me va a tocar Ni yo lo toco a él No No va a funcionar De esa manera Si tú te portas bien Con él Él te mata En algún momento De mi vida Si estoy manejando Por la calle Y veo una serpiente Cruzar la calle Yo me salgo De la calle Agarro la pistola Que está abajo De mi silla Y salgo Y los odio Y me da el mismo Sentimiento Con la enfermedad Cuando las personas Se acercan a mí Me dicen Hermano Terry Tengo cáncer O tengo sida O leucemia O sea cual sea La enfermedad Solo me pone bravo No en la persona Bravo con la enfermedad Y tengo esa misma reacción Solo quiero matarlo Y así es como uno Tiene que ser Uno tiene que odiar La enfermedad En uno Y en cualquier persona Debería sacarte La piel Porque esa enfermedad Está tratando de matarte O matar a alguien Que tú amas No solo puedes ser bonito Ser querido Decir No lo voy a molestar Y no me va a molestar No te va a matar Yo le he dicho Yo le he dicho a personas A través de los años Que no eran serios No estaban peleando Yo les dije Tú tienes que entender Uno de los dos va a morir O el cáncer se muere O tú te mueres Pero alguien va a morir Y tú tienes que ponerte serio Con eso Y no solo decir No soy sano Por las llagas De Cristo No Entra en autoridad Al decir Este es mi cuerpo Jehová Rafa Jehová Rafa Es mi Dios Jesús pagó Con sangre Mi sanidad Y por sus llagas Yo soy curado Cáncer Te maldigo Por el Dios Todo poderoso En el nombre de Jesús Sal de mi cuerpo Esa es la actitud Que debes tener Y quiero orar por ti Con esa actitud Así que ponte una mano Y levanta una mano Hacia Dios Y vamos a orar Oh Padre Santo En el nombre del Señor Jesús Es mi honor orar por ellos Esta noche Traerlos delante de ti Y clamar a ti Por sanidad Por miracles Por restauración Y por liberación En el nombre de Jesús Padre yo clamo Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Del Libro de los Hechos Fall in here tonight Fall on this people tonight Fall on them tonight Saturate them Permeate them Every person With your spirit Con tu Espíritu Para sanarlos Curarlos Para hacerlos bien Levantarlos Hacerlos vivos Y sanos por las llagas De Cristo Ahora cáncer Tú me escuchas Todo espíritu de enfermedad Me escuchan ahora Se salen de sus cuerpos En el nombre de Jesús Cáncer Leucemia 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 Sida Lupus Any disease Toda enfermedad Yo hablo muerte Sobre ustedes Ustedes se secan Y mueren Así como Jesús Le habló a la iglesia Y lo maldijo Y lo maldijo Y se murió Desde la raíz Yo maldigo La enfermedad Se mueren Yo hablo muerte Sobre ustedes Se mueren Desde la raíz Desde la fuente Y se salen De ellos Se salen De ellos En el nombre de Jesús Padre yo hablo vida Sobre el pueblo de Dios La vida de Dios La sanidad de Dios Que descienda sobre ellos Perméanlos Sánalos Hazlos vivos otra vez Sanos Saludables para la gloria de Dios La sanidad ha sido pagada Pagada Por la sangre de Jesús Aleluya a Dios Ahora cuerpo se sano Se sano Se sano En el nombre de Jesús I decree to you Yo declaro Desde el oficio Al cual he sido llamado Se sano En el nombre de Jesús Body Cuerpo Organs Bones Huesos Blood Sangre Todo sistema Healed in the name of Jesus Alive and well Y vivificado y bien Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Aleluya Ahora dale gracias Y dale gloria Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te damos a ti la gloria No tocaríamos tu gloria Gracias Señor Gracias por sanarnos Ahora algunos de ustedes Tienen que empezar a hacer Lo que no podían hacer Revisarse ahora mismo Si no podías mover tu brazo Muévelo Si no podías agacharte Agáchate Si no podías saltar Salta Si no podías ver Mira Amén Haz que tu milagro ocurra Ponle fe a tu milagro Amén Dios es un buen jugador de damas Tú te mueves y luego Él se mueve Amén Gloria a Dios Revísate Si tuviste un tumor Alguna hernia Revísate Gloria a Dios Aleluya Gloria 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 Aleluya Gracias Padre La unción de Dios está acá Recibelo otra vez Recibelo Se sano Se sano en el nombre de Jesús Gracias Padre Sanidad Con plenitud Milagros En el nombre de Jesús El diablo es un mentiroso Amén Dios no puede mentir Amén Gloria a Dios Recibe esa sanidad Recibelo Gloria a Dios Si no podías ver Empieza a ver Si no podías respirar De manera profunda Empieza a respirar Amén Y sobre todo toma autoridad espiritual y dominio Dile al diablo que ese es tu cuerpo No tiene parte ni derecho Amén 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 ¿Cuántos ya se han revisado? Y Dios ya hizo algo ¿Si? Gloria a Dios Gloria a Dios Levanta tu mano si Dios ya hizo algo Que algo es diferente Algo ha cambiado Que ya puedes hacer algo Que no podías hacer antes Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Bueno entonces démosle gracias otra vez Gloria a Dios Amén Amén Aquellos que nos están mirando por internet Lo mismo con ustedes Reciban esa sanidad Reciban esa unción Denle gracias a Dios Y revísense Gloria a Dios Amén 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 Gloria a Dios Amén Amén Cuando pueden bajar sus manos Gracias Jesús Now let's pray Amén